¿Jaco? Creo que estoy cerca de la estación de tren. ¿Estás allí? ¿Por qué has tardado tanto? Creía que te había perdido. Eso nunca. Gracias por sacarme de allí. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 Lucharé contigo contra la Trinidad, pero mi objetivo no va a cambiar. Si me rindo ahora... ¿Te sentirías como si le fallaras? No solo a él. Necesito respuestas, Jacob. Necesito entender. ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea. Está más allá del desfiladero. A una jornada a pie. Aunque hay un atajo por la vieja nina de cobre. Anda, descansa. Volveré pronto.